José Luis Ferreira, cambió con Quilmar, aquí viene Chica, se va a lanzar, buen recorte de Quilmar, se va a escapar o al piso, parecía falta en el borde del área, viene el tiro del Berburgos GOOOOOOOL 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 GOOO En el partido, Águila campeón en el torneo de apertura, 199 García, como capitán reciben la corona que nos coloca a Club Deportivo Águila como el gran campeón del Monarca, el mejor del fútbol nacional ¡Águila! ¡Felicidades! ¡Águila! 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 warto ¡Gracias!